Música Me da mucho gusto tener conmigo a Mónica ¿Cómo estás Mónica? Muy bien, muy contenta ¿Estás muy contenta? Sí A ver, ¿de dónde sale esta idea de poner a mujeres a platicar? De eso quiero empezar Una de que me gusta platicar con mis amigas Yo lo sé De que pasado el tiempo hay tantas conversaciones Que tejen todos los tiempos que has recorrido Tantas complicidades, travesuras, pérdidas, dolores Tenía yo ganas de hacer una pausa Porque al ponerlas a platicar es como cuando te sientas en la mesa En la sobremesa Es como una sobremesa Es una sobremesa No tienes nada que hacer en la tarde Vamos a hacer esto Y solo vamos a oírnos, pensar, recordar, oírnos Y ver que se teje en este conversar, en este recorrer tiempos Ver cómo nos sorprendemos todavía las unas a las otras O estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo Es como sostener Yo creo que es como prolongar O más bien diría yo que esta conversación es como una red de protección Que uno va tejiendo en la vida Porque así es la amistad Algo que te contiene y te acompaña La verdadera amistad Lo que llamamos amistad Y entonces metiste un elemento que es el que está ahí Que es la que no está La que no está La pérdida, el hueco Y también quería meter el sismo del 85 Porque para mí fue una gran cicatriz Es una gran cicatriz A veces se vuelve herida Porque se abren las cicatrices Y nunca lo había podido tratar literariamente Fíjate, es interesante Porque cuando vi Creí que habías metido a Renata Renata Porque necesitabas ese conflicto Para provocar otras conversaciones Pero tú me dices hoy no Sí, funciona así Narrativamente Pero yo quería meter al 85 Sí Porque yo lo viví así Muy... O sea, yo vivía en la colonia Juárez Entonces a Renata la pongo en la colonia Juárez Que no era lo mismo que vivir en el sur de la ciudad O era... Se vivió diferente Claro Como el del 2017 Pero el alcance del 85 Pues sin duda fue otro Es de otro tamaño De otro tamaño Y aprendimos la vulnerabilidad A la que estamos sujetos A mí me tocó que el edificio de Juntos se cayera Que yo no pudiera meter la llave Y que yo estuviera embarazada de mi hija Nueve días después Nació, por suerte tardó nueve días Pero fue un momento donde yo sentí esa línea Vida-muerte Como nunca la he sentido Afortunadamente Ninguna otra vez Era un momento que siempre Lo he hecho en crónica Escrito Cuando vuelve a pasar Pero yo quería que Literariamente Tuviera Una posibilidad De ser tratado Ese tiempo que marcó Yo creo que marcó también a una generación Marcó a un país Y eso... A una ciudad Y a una generación No, bueno A mi generación Sí Es decir, ¿no? Sí Mi vida es un antes y un después ¿Verdad? Sí Yo conocí a mi esposa en el temblor Ayudando, pues, ¿no? Ah, mira Y de ahí se formó mi familia Y, ¿no? Ahí, en el 85 Lo entiendo perfectamente Mi hija dice Venimos del temblor La que nació nueve días después Claro Venimos del temblor De ahí venimos Exacto Es decir, los que lo vivimos a cierta edad Y los que nacieron del temblor ¿No? Entonces, mi hija me decía Es una narrativa que te he oído decir todo el tiempo Y no he comprendido bien En el 2017 hizo Dio una posibilidad de comprender El terror y la solidaridad Claro A esa generación Que no había vivido lo que ya habíamos visto Sí, exacto Si nosotros lo vimos en el 85 Lo vivimos de mil maneras Sí ¿Y entonces, por qué te las llevas tan lejos? Porque yo creo que la distancia Permite hacer una pausa Incluso unas quieren salir corriendo De repente dicen ¿Qué es esto? Ya me voy ¿Por qué no? Es como una especie de encierro A pesar de que están en un lugar abierto Los viñedos, Portugal También porque yo conocí ese lugar Yo tengo una amiga que vive en Portugal Entonces, pude ir a esta finca En medio de la nada Ver la vida de esta otra amiga Que se había casado con un Que se casó con un portugués Y esta no pertenencia Y sí pertenencia Y me surgieron preguntas Que no tenían que ver con la amistad Sino con el arraigo Con cómo diseñas tu vida Y cómo aceptas tu vida Y cómo a lo mejor también te quedas Con un marido toda la vida Que es la única que ha permanecido Claro Todas estas preguntas Me hicieron sentir que ese era el escenario Para dejar que pasaran cosas Las preguntas que luego no se hace Uno no te das tiempo Cada vez las sobremesas son más chicas El viaje era la pausa Y la distancia me parecía que obligaba A un mirarse Y mirar otras cosas Porque están como a flor de piel A flor de sentidos ¿No? Porque sol y... Pero no hacen nada A ver Te hago una pregunta para la escritora Que es Una sobremesa Uno nunca sabe Qué va a pasar en una sobremesa Uno nunca sabe Si en la conversación de allá Va a salir un tema que no esperabas Si alguien va a decir una impertinencia Exacto Si alguien tal Cuando pensaste en el libro ¿Lo diseñaste muy diseñado antes o no? ¿O dejaste que fuera como una conversación? Dejé... Mira Yo en la novela Menos las históricas Que ya sabes que se va a morir ¿No? Sí El personaje se muere en la fecha tal Así es En este Que es lo que me emociona Que es como descubrir lo que va a pasar Lo que diseñé es a mis personajes Los diseñé A ellos sí A ellos sí Tenías muy claro Era como el reparto El personaje Sí Las cuatro Estos son las cuatro Cómo son sus diferencias Sus sutilezas Otras fueron apareciendo en el camino Otros detalles Pero ¿Qué iba a pasar? No Yo no sabía qué iba a pasar Yo no sabía que una de repente Iba a robarse el coche Del marido De la amiga Irse en carretera A toda velocidad O sea Y después eso que iba a provocar En las demás Fue muy Ni sabía cuando llegara Lo que no vamos a decir Para no estropear O sea, nada Nada de eso Yo nada más sabía que Hay cuatro Eran cuatro Hay tres Se juntan las tres Y a ver qué pasa Y a ver si beben vino Qué se van a decir Y cuando llegue el hijastro Qué va a pasar No, eso fue pasando Eso fue muy emocionante Eso es una delicia Muy, muy Fíjate que A pesar de que hay dolor Me lo cuentas Y dije Qué delicia Haber tenido ese ejercicio Sí Yo gocé muchísimo A ver Pasan cosas pues No, no es Sí No Digo la delicia Del ejercicio De la escritura Así Como viaje Como que no sabes Qué va a pasar Como dices La sobremesa No sabes qué va a pasar En el viaje tampoco En el viaje no Y si va a aparecer alguien Que les va a producir molestia O les va a gustar O les va a gustar Las manos de ese que maneja Y se van a acordar Ni sabía cómo iban a funcionar Sus recuerdos La evocación De la mente El lugar físico La época del año Septiembre 19 La fiesta ¿Cómo van a armar? El playlist Me lo estaba yo armando Mientras escribía Que por cierto Se puede consultar El playlist De todo sobre nosotras En Planeta Ahí están las canciones Que bailan al final Digo a lo mejor Es muy mi generación Entonces uno va a Planeta No, no, no No es tu generación Al contrario Playlist Bueno, playlist Sí Spotify Ah, entonces En la página de Planeta Sí Puedes consultar Lo que se escucha Sí Y armen su fiesta Si quieren Cuando A ver Me lo decías al principio Que de alguna manera 85 es una presencia constante Como lo es Para los que lo vimos Y tal Pero Pero supongo que Escribirlo por fin Como querías escribirlo Y ponerlo así ¿Qué repensaste de 85? ¿Repensaste algo? ¿Reaprendiste? ¿Aprendiste algo Que no te diste cuenta De cosas Cuando ya Lo escribiste Y lo pusiste aquí, Mónica? Mira, imaginé Lo que nunca había imaginado Que era ¿Qué es realmente morir En el 85? ¿Qué es la fisonomía De un espacio Que se derrumba? ¿Cómo se deshace un espejo? ¿Y qué es No encontrar a alguien? Que tiene que ver Con los desaparecidos Con esta sensación De que ¿Dónde quedó? ¿Dónde están los despojos? ¿Cómo nos despedimos? Pensé Y quizás pensé Porque también Ya amigos han muerto Contemporáneos Claro Y esa es una contemporánea De los personajes ¿Qué es no despedirse? Y normalmente No te despides ¿No? Digo, una larga enfermedad Te permite a lo mejor Elaborar y despedirte ¿Pero qué es esa La muerte brusca Donde no te despides? Me permitió Sí, fíjate que me permitió Cobrar una distancia Como al personaje No le pasa lo que a mí Afortunadamente Me permitió Ya convertido En material literario Dejar de contar Mi historia personal Contar el temblor De otra manera Y Colocarla en el extremo Más doloroso Sí Pero si lo pusiste En distancia Lo puse en distancia Y finalmente Yo soy una sobreviviente Y escribir Es sobrevivir Por otro lado Tener amigos Es una forma De sobrevivir Vivir la ciudad O vivir nuestros espacios Así como Viste El terremoto Después de diseñar Los personajes Con mucha precisión Cuando pusiste El punto final Supongo que Alguno te sorprendió También Sí Alguno me sorprendió O sea que en el camino Que en el camino Le pasaron cosas A ese personaje Que tú tenías muy pensado Claro Porque no sabía Que les iba Como no sabías Ni sabía como eran Los padres Claro Y además Empecé a entender Que bueno Lo que todos sabemos Que también uno es producto De la familia En la que ha vivido Es un tema que me importa No solo el país La ciudad La época que te tocó La familia Tu circunstancia familiar Entonces la relación Con las madres De cada una de ellas Sobre todo las madres En su rol de mamás De aquella época Con sus imperfecciones Se dan cuenta Y yo también me di cuenta Que las madres Son mujeres Sobre todo Y son todas esas Que somos todas O todos Somos no nada más Un rol que jugamos Entonces no Me permitió Sí sabía quiénes eran Pero no sabía Dónde las iban a llevar Sus obsesiones Claro Sí de repente La que necesita contención Y por eso tiene una agenda Y todo es estricto Me di cuenta Algo Que yo creo que la gente Que es así Y a veces yo puedo ser así No quiero espacios vacíos No me quiero aburrir Ah pero me tomé la pausa Dime una cosa ¿Qué crees que le pasa A los hombres Cuando lean todo Sobre nosotras? A mí me intriga muchísimo Y me encanta O sea yo creo Algunos me han dicho Hoy me sirvió Para entender a mi novia Eso me dijo un joven Y dije Como para entrar En la intimidad De las conversaciones Yo creo que es una manera De espiar Un mundo que a lo mejor No tienes permiso De estar de la misma manera Que ellas Porque están en una complicidad En una especie de cofradía Sí están en un espacio Que ellas se imaginan Secreto y cerrado Exacto Hasta que alguien vaya Y escriba un libro Sobre ese espacio Exactamente Y entonces ya lo podemos ver Y podemos fisgonear Y también creo que da la posibilidad De pensar en los amigos Un chico también me dijo Yo pensé en mis amigos Todo el tiempo Mientras lo leía En cómo somos el grupo Porque aquí la idea Es también el grupo Claro el grupo Lo que los une Las redes Sí Entonces a ver qué más pasa Yo quiero saber qué más pasa Yo me acuerdo de un compañero Un chico que me dijo Cuando leyó una novela Que yo dejé en una clase De Jamaica Kincaid Que se llama Autobiografía de mi madre Me dijo Entendí mejor a las mujeres Le agradezco Que me la haya dado a leer O sea a lo mejor Sirve para eso Se llama Todo sobre nosotras Es Planeta Vayan a Planeta Además por el playlist Mónica Un placer Igualmente Mónica la vida Que les vaya muy bien Mónica la vida Mónica la vida Mónica la vida Gracias.